¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a cambiar a estos goldfish a una nueva pecera. Ya que en esta zona donde están es un poco complejo darle el mantenimiento, además de que la filtración no es muy grande, una ventaja es que donde ellos estarán ahora tendrá una mucho mejor filtración. Bien, esta pecera tiene una medida de 1.48 de largo, 50 de alto y 17 centímetros de ancho, ¿vale? Sí, 17 centímetros. Bueno, personalmente para mí es un poco estrecho, pero creo que no les va a afectar mucho ya que donde ellos están tiene 20 centímetros de ancho. Bien, pues vamos al proceso de cómo fue que se armó esta pecera y cómo es que aclimatamos, pasamos a los peces y todo este rollo. Bien, lo primero será cortar el unicel que es lo que irá debajo de nuestra pecera. Este le dará soporte, hará que este asiente de una manera pareja y que a futuro también sobre todo evitemos que la pecera pueda sufrir una cuarteadura, se estrelle más fácil, inclusive también con el movimiento de un temblor. Así que esto siempre, siempre es importante que vaya. Bien, una vez colocado el unicel toca subirla y bueno, ver que asiente bien, que la pecera no tenga ningún borde salido. Y bueno, creo que nada tan complejo ahí. Lo único que se cuida es que no se estrelle la pecera, no se golpee nada y todo bien. Ahora toca dejar impecables esos cristales. Y bueno, después hice una pausa ya que llegaron a pintar el muro. Pero bueno, ahorita seguimos con el proceso. Bien, aquí lo que hice después fue colocar el vinil color blanco en los costados para cubrir todo lo que viene siendo el área del material filtrante. Que por cierto, olvidé mencionar que esta pecera ya lleva un subintegrado al costado. Y esa es la parte que estoy cubriendo con un vinil. Más que nada para ocultar todo lo que vienen siendo las esponjas, el material biológico, la bomba, la tubería, el calentador y todo quede oculto y se vea más estético. Una vez terminado de forrar, lo que hago es llenar la pecera y aún no meto ninguna grava, ninguna decoración, como se podrán dar cuenta. Y esto lo hago para verificar el funcionamiento de la pecera. Es decir, que no haya fugas, que no se vaya a abrir o que surja algún detallito por ahí. Porque bueno, ya me ha pasado. Entonces, mejor estar seguros de que la pecera ya no presenta nada y después introducir a los peces y decoración. Una vez llenada, así se ve la pecera. Y ya solo es cuestión de dejarla más o menos unos dos días o un día si mucho funcionando y ver qué tal. Pero por lo que veo, creo que va a estar bastante resistente esta pecera. Y bueno, mientras tanto, yo me pondré a rellenar o preparar el material biológico que llevará esta urna. En este caso, como material biológico, escogí Matrix de la marca Sikken y llevará un litro más otros extras que tiene en la otra pecera. Entonces, a lo mejor un litro y un cuarto o un litro y medio de material biológico será lo que llevará. Bueno, pues aquí me pongo a llenar las mallas con Matrix. Y algo que me gusta de estas mallas es que tienen como un pequeño cierre. Entonces, está bastante práctico porque solo rellenas, sellas y listo. Al final, pensé que las mallas iban a quedar muy chicas y tendría que ocupar muchas. Pero tres de estas se llenaron por completo. La cuarta ya no se llenó del todo. Pero me alegro que no hayan sido más mallas. Y bueno, aparte, así nos va a quedar bastante espacio todavía en el compartimento del filtro. Y bien, el segundo material que va a llevar el compartimento será la esponja. Esta esponja ya viene como una placa grande. Ya yo tengo que cortar la esponja a la medida que ocupo. Y pues nada, aquí simplemente corto los pedazos que se van a ocupar. Y listo. Y bien, ahora sí procedo a introducir los materiales dentro del compartimento. Primero voy a colocar las esponjas por donde primero va a pasar el agua. Y esto haga que se retenga la mayor cantidad de suciedad. Después coloco lo que viene siendo el material biológico. Y este pues ya no retenga tanta suciedad y se mantenga la mayor parte del tiempo. O por un mayor tiempo más bien dicho, se mantenga limpio. El siguiente paso es colocar la grava. Y en este caso utilicé tesontle negro. Ya está molido, entonces tiene una granulometría media. La cual también no afecta en la boca de los goldfish. Ya que recordemos que ellos son muy curiosos al estar en el fondo. Y bien, este sustrato que está en la bolsa es nuevo. Así que terminé de vaciarlo y vi que todavía me faltaba una parte. Y para cubrir en su totalidad utilicé el que ya estaba en este acuario principal. Aquí tristemente ya no pude grabar cómo fui sacando la grava. Pero lo que hice fue sacar todas las plantas primero. Y después ir sacando de manera cuidadosa lo que viene siendo la grava con una manguera. Y bien, mientras esperaba que asentara un poco la suciedad de la grava. También estuve trabajando un rato en la lámpara. Haciendo unas conexiones por ahí. Y bien, una vez hecho esto. Lo que procedí a hacer es comenzar a colocar algunas plantas. En este caso solo metí criptocorines. Ya que este acuario no va a llevar mucha iluminación. Y lo más seguro es que también todavía meta algunos helechos. Y algunas anubias. Pero de momento solo metí las criptocorines. Y bien amigos, aquí me super disculparán. Pero ya no pude grabar el proceso de aclimatación y de lo que faltaba. Que como es un consultorio pues hay gente entrando constantemente. Y también los tiempos pues no lo permitieron. Y yo tenía que avanzar. Que pues nada, les muestro el resultado. Y les platico un poquito acerca de la pecera. Y bien, aquí quería mostrarles primero la filtración. Pero ya me ganaron y ya taparon. Así que les mostraré por dentro qué es lo que lleva este compartimento. Pues aquí tenemos básicamente lo que son los enchufes, los apagadores. Y por debajo de esto está lo que es la bomba, el calentador, el material filtrante biológico y mecánico. Que ya les había mostrado cómo se enmallaron y se colocaron. Respecto a cómo funciona esta filtración. Pues este compartimiento sólo tiene dos divisiones. O sea, una sola división más bien para que den dos compartimentos. Esto funciona así. A través de este hueco entra el agua hacia el primer compartimento. Esta agua llega hacia el fondo. En donde pasará por las esponjas y material biológico. Una vez que se llena y se desborda pasa al segundo compartimiento. Que es donde está la bomba. Y esta retorna nuevamente el agua hacia el acuario. Y bien, pues ese es el resultado final de la filtración. Yo quería que tuviera tres compartimentos. Pero no fue posible por lo mismo de lo estrecha que es. Y bien, respecto a la decoración. Se metieron unas plantas colgantes. Que es la famosa planta teléfono o potos. Por ahí se ven muchas raíces todavía colgando. Pero no es el resultado final. Ya que se van a acomodar. Se dejan así. Los goldfish empiezan a dañarlas. Morderlas. Y no es algo beneficioso para ellos. Respecto al resto de plantas. Pues bien, son criptocorines. Se metieron unos helechos. Y los peces siguen siendo los mismos que ya estaban. Ah, y por cierto. Aquí el dueño decidió meter una muela en el centro. Y bueno, esa ahí se quedó. No agregamos ninguna planta ahí. Para que no estorbe. Y bueno, pues también luzca. Pues nada amigos. Ese es el resultado final. Algo más que se me estaba pasando. Es la iluminación o las lámparas. ¿Qué tipo de lámparas se usaron? Pues son lámparas focos. Como los que usan para una casa. Para un hogar. Para un negocio. Y en este caso se utilizaron lámparas. Que van en plafón. Y listo. Estas plantas. Como mencioné en un principio. No requieren de mucha iluminación. Así que con estas es más que suficiente. Y bueno, sin más. Pues nos vemos en un próximo video. Leo sus comentarios. Leo sus opiniones. Y también si hay algo que se pueda mejorar. Pues por ahí. Díganmelo. Coméntenmelo. ¿Vale? Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!